hola cómo están hoy vamos a preparar un ceviche delicioso yo compré lo que es el filete de mojarra es el filete que me gusta porque casi no tiene espinas de vez en cuando te sale alguna pero tienen también un sabor muy bueno entonces lo que vamos a comenzar a hacer es partirlo en cuadritos voy a hacer cuatro piezas pero lo vamos a partir así en cuadritos regulares así para que los puedas disfrutar no muy grandes ni muy pequeños bueno pues ya estamos terminando de partir lo que es el filetito esta comida es muy fresca porque los fines de semana pues también la mamá no queremos hacer nada de comer pero esto se antoja algo diferente en la semana y bueno pues ya terminamos son son cuatro filetes los que partí ahora lo que vamos a hacer es exprimirle los limones vamos a ponerle dos cuatro seis limones sí y los vamos a dejar ahí ahí con el filete el pescado para que se impregne bien y pues también el limón lo que hace es cocer el pescado o sea está crudo pero no totalmente así se puede comer porque así se acostumbra por ser la receta que yo sé habrá otras recetas pero esa es la receta que yo conozco vamos a quitar las semillas ahora vamos a pasar a exprimir los limones todos los limones es un ratillo rápido pero como queda se ocupa por máximo una hora para que esté bien esté comible como cambia el pescado de color se pone blanco con el limón hay quienes la grande otra manera como les digo esta es la manera que a mí me gusta y que nos gusta a todos aquí en casa último ahora sí ahí está fue el último limoncito vamos a poner un poquito de sal media cucharada lo voy a poner para no vale que le falte y no que le sobre aquí lo vamos a dejar una media hora para que se impregne bien mientras vamos partiendo lo que son los tomatitos cebolla chilitos que le vamos a agregar vamos a partir los tomates voy a poner tres tomates ok vamos a partir en cuadritos porque esto esta preparación es muy rápida lo que tardaría un poquito es el pescado en impregnarse de lo que es el limón pero una media hora está bien vamos a poner acá de este ladito a preservarnos vamos a seguir con la segunda no tiene que ser pedazos muy pequeños ya es al gusto de cada quien es que estos son los sabores que que debe de llevar el ceniche la cebolla el tomate el chile vamos a partir la vamos a poner la cantidad que tú prefieras casi casi una una cebolla vamos a reservar junto con el tomate la cebolla vamos a partir los chiles puede ser chile habanero puede ser chile serrano el de tu preferencia solamente le voy a poner uno porque a veces salen bien bravos pero ya cuando yo me sirva el mío pues ya le agregaré lo que yo quiera de chile que me gusta muy picoso con mi cuchillo que nunca me falla y vamos a reservar igualmente acá con el tomate y la cebolla vamos a seguir con el cilantro este también le vas a poner la cantidad que a ti te guste no tiene que estar cortado perfectamente pero si te gusta bien picadito pues bien picadito lo vamos a pasar para acá bueno pues aquí ya está todo esto ya está integrado solamente falta el pescadito que rico se ve esto bien sabroso y bien fresco se antoja con una cervecita o con una bebida fresca también un agüita de pepino con piña para que amarre acá bien rico pues ya tenemos aquí listo lo que es el filetito con el limón miren cambio de color blanco ya tiene saborcito al limón el pescado está rico bien rico mucha buena boca lo que vamos a hacer ahora es mezclar lo que es el pico de gallo y el cilantro con esto ok vamos a mezclarlo todo vamos a ponerlo para acá lo mezclamos se ve bien rico delicioso fresco está está bien frío para estar bien fresco lo que vamos a hacer ahora es ponerle la cárcel voy a hacer todo esto nada de agua nada absolutamente nada más así lo que lo que han visto que agregue eso es simplemente lo que lleva hace falta un poquito más de catsup vamos a ponerle un poco más de catsup delicioso de sal también quedó muy bien ya que le puse como media cucharadita de sal lo que podemos hacer es si gustan le podemos agregar un poquito de jugo magui o de salsa inglesa pero ya es el gusto de cada quien así lo voy a dejar natural y cada quien le va a agregar lo que le guste vamos a preparar unas estaditas rapidito así rapidito con un poquito de aguacate bien sabroso aquí tenemos las dos tostadas servidas ahora vamos a servir aquí en este plato y los vamos a comer esto lo vamos a comer con con que creen con unos tostitos mira flamin hot ay papá se te hace agua en la boca mira que mugrero mira nomás para sentarte todo el domingo a ver la tele ay se me está agua en la boca que rico es poquito ya si quieren más ya cada quien se sirve lo que quiera pero así lo vamos a comer bien sabroso ay se me está agua en la boca vamos a probarlo se ve delicioso bueno yo lo había probado pero quedó muy rico se me hace agua en la boca voy a probarlo super delicioso quedó en su punto bueno espero que lo saboreen y lo disfruten yo no puedo hablar porque se me hizo mucho agua en la boca bien delicioso bueno espero que te guste la receta la prepares aquí con este calorcito para el fin de semana con una cheve con un agua fresca en familia o con los amigos como gustes si te gusta la receta pues compártela dale like prepárala y disfrútala buen provecho soy tu amiga alma desde monterrey un saludo para todos y nos vemos a la próxima disfrútenlo buen provecho nos vemos